Ya con la ayuda de sus familiares, quienes lo escondieron en una casa en la Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, el coqueto buscó atención médica para sus graves decisiones. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 24 horas antes de que se descubriera su fuga y se iniciara una nueva operación para su captura. Finalmente, el 3 de marzo del 2012, César Armando Librado Le Correta fue detenido nuevamente por agentes de la Comunidad General de la Justicia del Estado de México, en la Magdalena Contreras, debido a sus lesiones no tratadas, que le impedía caminar, fue encontrado en el suelo de la vivienda, vestido con shorts y vendado de la cintura. El juego había terminado, ya que el 4 de diciembre del 2012, el coqueto recibió una primera sentencia de 61 años de prisión por abuso sexual y tentativa de homicidio. Días después, el 12 de diciembre, un juez dictó una sentencia acumulada de 280 años de prisión por los siete homicidios, lo que lo llevó a su condena total de 341 años.